Papi no puedo poner esto arriba, hola estamos en el bosque e hicimos unos bivacs, mi papá y yo hicimos un lugar para una carpa juntos, yo hice esto, un asiento, pero muéstranos que hay debajo hay una forma de asiento, muéstranos como se ve sentado, siéntate, excelente, y es cómodo? entonces está bien, cumple su función, muéstranos las demás cosas que hicimos, hicimos el camino primero hicimos el camino esto fue lo que hicimos mi papá y yo, es un lugar para hacer una carpa, para tener una carpa que está plano y eso, ahora les voy a mostrar el que hizo mi papá hicimos juntos así, este es un lugar para poner una carpa, como un campamento o algo así bueno, adiós ya no habitaré la carpa adiós ya no habita la carpa